Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Muchas gracias por mantenerse ahí con nosotros. Lo dice el pueblo por Luna TV, Canal 53. Hay aplicaciones. Usted descarga la app en Play Store. Usted descarga Luna TV, ¿verdad? Luna TV, Canal 53. Y Luna TV también. También está en www.lunatv.com.do. Usted puede escuchar ahí, vernos y escucharnos. En YouTube también, en vivo. Luna TV en vivo, en YouTube. Luna TV en vivo, en YouTube. Estamos ahí, en vivo completamente, para que usted pueda seguirnos por esa vía. Y claro, en todos los cables, su cable preferido, podrá usted encontrar a Luna TV. Señora, oigan, esta lo publica el diario Libre. Jan Alain iba a lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Habría contratado a la asesora de Peña Nieto, el expresidente mexicano. Oigan bien. Ella es comunicóloga. La comunicóloga mexicana Alejandra Lagunes, que actualmente es senadora en México, habría sido contratada por Jan Alain Rodríguez. Dice ese reporte del diario Libre, como asesora para impulsar un proyecto político que lo llevaría a lanzarse para la candidatura presidencial a partir de su salida de la Procuraduría General de la República. Eso es según la acusación del caso Medusa. Eso aparece en el expediente, según ellos. La información a la que tuvo acceso el periodista de Diario Libre, por eso lo mencionamos, explica que Jan Alain Rodríguez le habría pagado la suma de dos millones de dólares en efectivo a esa que está ahí, que es actual senadora en México y que es comunicóloga. Y va a asesorar a Jan Alain, que iba a aspirar, según el reporte, a la presidencia de la República Dominicana. Oigan bien, dos millones de dólares. ¿Será verdad esto? Porque el papel aguanta todo, y más cuando hay un expediente. Pero, ¡guau! Dos millones de dólares. Se le perdió el respeto. Calcúlalo ahí al 54.70, qué sé yo. ¿A cómo que está el dólar? Ah, el dólar está subiendo, señores. El dólar está subiendo y se teme a una crisis internacional. Ustedes saben por qué. La pandemia y la guerra Rusia-Ucrania. Eso es todo lo que va... Todos los días aparecen comentarios en YouTube sobre la crisis mundial que va a explotar. Pero en crisis estamos. Estamos en una crisis envuelta desde el mismo momento que la pandemia provocó el cierre de muchos países a nivel mundial. Vamos a ver. ¿Cómo fue? 136 millones de pesos. Son dos millones de dólares. Imagínese usted. Hola, saludos. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Estamos bien. Qué bueno. Pero uno, uno escuchando, escuchando esta información que se da, señores, pero la verdad es que nuestro país ha tenido mala suerte. ¿Y por qué? Porque fíjate, este sujeto, quien dicho sea de paso también, ha tenido situaciones reñidas con la ley en el pasado. Según dice uno de los mejores abogados que tenemos aquí penalistas, que es el doctor Castro, Tomás Castro, que ese Jean Alain que estamos hablando hoy ha tenido situaciones en el pasado reñidas con la ley. O sea que el tipo viene en sus andanzas de hace tiempo. Que tenga feliz tarde y muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a usted por estar en contacto con nosotros, señores. Qué lamentable. Falleció la viuda de Freddy Verasgoico, doña Pilar Mejía, viuda Verasgoico, sí, la madre del jovencito productor de televisión, esposo de la hija de Guillermo Sué, de José Guillermo. En la madrugada de hoy, Pilar Mejía, viuda Freddy Verasgoico, falleció mientras recibía atenciones en la clínica Corazones Unidos. Creo que esta señora no era tan mayor para por edad estar fallecida, pero tal vez había, como ahí lo determina el reporte, problemas de salud. De acuerdo con los datos suministrados, doña Pilar había sido ingresada por una complicación de salud, ahí está, relacionada con el cáncer de pulmón, con el que batalló durante un tiempo. ¡Wow! Doña Pilar procreó junto al destacado productor Freddy Verasgoico, a Jean Carlos, se me escapó el nombre hace un momentito, a Jean Carlos y Laura Marí Verasgoico, dos hijos tuvieron. Tenía varios días internas en la clínica Corazones Unidos, estuvo en intensivos recibiendo plaquetas para ayudarla, pero no superó la situación. Y falleció doña Pilar, viuda Verasgoico. Muy lamentable. Bueno, en el sector barrio obrero, aquí en Santiago, eso queda en la zona sur de Santiago, están reclamando el arreglo de las calles. Atención, Rosa Santos, atención, Alexis, en el barrio obrero, quieren asfalto. Vamos a ver. Le dije a Héctor. ¿Cuál es la situación? Dígame. Ya yo hablé. ¿Qué fue lo que te habló? Ya yo te grabé ahí. ¿Qué fue lo que te habló? Díle la situación. Los carros de concho, ellos hacen como más de 22 días que vinieron, taparon esa caiga. No han hecho nada. ¿Cómo se llama esto? Todo está desbaratado. ¿Qué hagan ustedes en los próximos días si no reciben el problema? Vamos a ir allá. ¿Se van a salir a la calle? Sí. Tenemos más de tres meses en eso, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y los carros no pueden pasar, ni los privados. Ahí hay como cuatro o cinco que usted se condena, ya lo han pasado acá de aquí, ya lamentablemente no podemos tener situación. Andrés Burgo, tiene más seguimiento a su gente, que son enemigos suyos. Me dijiste que en estos días yo vio y los carros aquí no me iban a pasar. No, por aquí no se pasa, cuando llueve. Lamentablemente no se pasa cuando llueve. Pero no se pasa ni seco, con timado. Los vehículos nos están partiendo en pedazos aquí, no, esas habitaciones de la tubería, la baña ahí. Estamos todos aquí en la ciudad. ¿Se van a paralizar todos supuestamente la semana que viene? ¿Eh? ¿Se van a parar todos los chupers la semana que viene? Sí, van a parar todos porque, digamos usted, esto, ¿cómo le llaman? Un vehículo que era un sucio una vez. ¿Cómo le llaman a esto por aquí? Se llama aquí el bañooguero. Esto es caótico aquí. Los negocios aquí que hay en el suelo. Miren, esa agua aquí, esta agua ahí, 15 días esa agua. Ahí. Los negocios aquí, los vehículos vienen, los carros se están destruyendo por debajo, por todas partes. Esto aquí hay que cerrarlo. Miren, miren, esa calle cerrada ahí. ¿Por qué cerraran esa calle? Esa calle, no, esa calle, esa calle, no es porque cerrarla, porque está esa agua ahí abierta. Bueno, pero esa calle es una intervención no solamente de obras públicas, ahí tendrá que ir Corazán, ahí tendrá que ir quien, el ayuntamiento también, hacerle aceras, porque eso está perdido, perdido. ¿Y qué calle será esta del sector barrio obrero? No sabemos. Debieron dar el nombre de la calle o el número. Bueno, Juan Carlos Ramos denuncia que fue atracado en Las Caobas. Los atracos siguen. No crean ustedes que esto se ha reducido a tal magnitud de que no hay atracos, hay robos y hay atracos. Vamos a ver qué dice Juan Carlos. Juan Carlos Ramos. Juan Carlos, ¿qué le pasó? Que me atracaron. Allí en. ¿A dónde? En Las Caobas, ahí. ¿Dónde Las Caobas? Costa Colorado. Ajá. ¿Cuántos eran ellos? Era uno solo, era un patrio que estaba llamando una señora para hacer unos trabajos. Y él se apareció por atrás y me dio con un botón de la cabeza y me partió. Yo caí mareado y no fui a su esposa y nada de eso. Entonces me dijeron que salió en el lugar y tuvimos los cuatro. Era como a las ocho de la mañana. El sueño de la mañana era. Ahí fue en La Caoba. Primera vez ¿qué le pasa a eso por ahí? Primera vez. ¿Y llamado a que usted le hacía general para que ponga patrullaje para esa zona? Claro, le ponen patrullaje porque ahí no haya personas que él ha atacado ahí mismo. Y luego otra vez hace su cosa. Ayer cuando yo salí de aquí yo pensaba como que esto era la hoja de prisión y esto es lo que yo tengo que esperar al médico. Esto es lo que yo tengo que esperar al médico. Yo era eso. Yo sigo a la hoja de prisión con la gana de una vez. ¿Me dijo cuál es el nombre suyo? Juan Carlos. ¿Cuánto eran ellos? Número uno. Ah, pero parece que fue asunto personal o... No. ¿Tiene problemas con ese tipo? Nunca. Nunca, porque yo hasta conozco a ser papá de ellos. ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? Bueno, señores, vamos a una breve pausa. Continuamos con más después de la misma. Quédese con nosotros.